La Diputación de Córdoba pone a disposición del Gobierno las 258 camas del albergue provincial de Cerro Muriano. La Diputación de Córdoba le ha trasladado al Gobierno de España su predisposición a ceder las instalaciones del albergue provincial de Cerro Muriano, infraestructura dotada con un total de 258 camas. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha hecho pública la disponibilidad de la Diputación para colaborar con el Ejecutivo Central, poniendo a disposición todos los recursos e instalaciones de titularidad provincial que puedan suponer una herramienta útil para la ciudadanía cordobesa. La cesión de las instalaciones provinciales de Cerro Muriano atiende al llamamiento realizado por parte de las autoridades nacionales en el cual se instaba a dar a conocer los espacios dotados de cama o con posibilidades de serlo, con el objetivo de ser utilizados en caso de necesidad de los responsables sanitarios. Podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. El espacio puesto a disposición del Gobierno Central se encuentra dividido en un total de 30 habitaciones de 8 plazas cada una de ellas, a las que se suman 3 habitaciones más de 6 plazas. Gracias por ver el video.